¿Cómo te ha ido Amparo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está tu padre? Pues ahí anda, ahí anda. Está ahí, bueno, desaguantando, poquito a poco. Está en la UCI, con lo cual con mucha precaución. Y bueno, pues ahí estamos. ¿Cómo lo lleváis la familia? Pues yo creo que como cualquier familia que está viviendo una cosa así, ¿no? Pues lo más íntimamente posible, lo más juntos posible, es intenso. Y con esperanza, que es lo que hay que tener. ¿Y tu madre? Bien, mi madre está cuidando de su nieto, mientras yo estoy aquí. ¿Sabes si Ana es que Ivana se ha puesto en contacto con vosotros para preguntar? Todos los días, absolutamente todos. Se ha puesto en contacto con vosotros. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias, padre. Nada. ¿Qué tal, Luis? Bien. ¿Qué tal? A ver a tu padre, ¿no? Claro. ¿Cómo estás? Ya nos dijo tu hermano ayer que, bueno, nos dio el parta ayer. Está mejorando, está mejorando. Está mejorando ahora. Hay esperanzas. Ha tenido una recesión que nada tiene que ver con la eficacia absoluta de Gonzalo Sanz y de los médicos que están a su cargo. A los que les agradezco desde aquí públicamente todo lo que están haciendo. Ha tenido que ser sometido a una segunda operación y esa segunda operación es la que nos ha dado la esperanza de que la recuperación se va a producir. Es lo que importa. ¿Cómo está tu madre? ¿Cómo lleva esto? Bueno, sabes que como llevemos esto a mi familia ya forma parte, si me respetáis, de mi familia. Creo que eso ya es como millones de familias en el mundo entero y en España todos los días. Muchísimas gracias y mucho ánimo, ¿eh? Adelántate un poquito. Adelántate un poquito. Adelántate un poquito. Adelántate un poquito.